¡Muy, pero muy buenos días! ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a otro programa más de inversionista digital. Diez con diez aquí nos juntamos, nos reunimos para conversar de una forma un poquito más lúdica, más relajado, pero ojo, no menos profundo, sobre cómo invertir en departamentos, lograr que se vayan solos y además disfrutar de ellos. A ver, mi amigo, voy a dejar que se conecte bien para que estemos al tanto. Tú me avisas ahí, Juan Carlos. Todos los días tocamos un tema en específico y el día de hoy no va a ser la excepción. Y el tema es la forma de poner tus propiedades turísticas a producir en piloto automático. Ahora sí, en piloto automático. Yo tengo experiencia en eso, soy piloto de aviones, de avionetas, de pequeño, y cuando manejas, cuando conduces, cuando piloteas aviones pequeños, por lo general no tiene el piloto automático. Tiene que ser uno en manual que está subiendo, bajando. Los aviones más grandes ya tienen más tecnología y eso sí, uno despega, para que la gente sepa, uno despega en los aviones de estos jumbo, de estos aviones comerciales, no pasan ni dos minutos y pum, ya se coloca el piloto automático. Y se saca el piloto automático una vez estamos aterrizando. Podríamos decir que en las propiedades turísticas pasa lo mismo. Tenemos que hacerlo manualmente, tenemos que hacer una buena estrategia antes de despegar. Despegamos, pero una vez despegado ya podemos ir en piloto automático y cuando ya deseamos vender, podemos sacar el piloto y tenemos que hacer más transferencias. Es decir, más transacciones. Ese es como un parangón que podríamos hacer entre lo que es la inversión inmobiliaria y la aviación. Pero todavía no lo entiendo, mi estimado Juan Carlos. Así que vamos, bienvenido, te doy la bienvenida, amigo mío. Sé que estás por allá en uno de los proyectos, ya conozco esas vistas ahí en Sofía, en Sofía Playa, en Sofía Playa del Carmen. Así que cuéntame cómo te fue en el viaje y desde dónde estás transmitiendo, mi estimado Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Qué rico poderlos saludar aquí desde Playa del Carmen. Coméntame cómo está el sonido, porque veo que hay varia gente aquí conectándose en este rooftop y cuando veo a tanta gente conectándose, empiezo a cruzar los dedos que no nos vayan a bajar la señal a nosotros. No, está perfecto, se escucha bien, se ve bien, así que quédate tranquilo, Juan Carlos. Dale, hermano. Perfecto. Muy bien. Entonces, como siempre, qué bueno, qué bueno de verdad. Dale, dale. Perfecto. Oye. Excelente, muy bien. Entonces, que sí, qué rico, qué rico poder compartir con ustedes, como siempre, cada día a las 10 con 10 Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como la Hora Internacional del Caribe. Hoy estamos aquí desde Playa del Carmen, en el rooftop de Sofía, Playa del Carmen, un hermosísimo rooftop de uno de los proyectos que hace más de dos años empezamos nosotros a hacer lanzamientos y hoy ya es una realidad, está operando, los clientes están llegando. Si ven, ahorita pasó alguien hacia la piscina en pantaloneta, si ven pasando gente detrás, turistas, nacionales, extranjeros, pues será normal, por favor, tengan paciencia. Yo me he tomado aquí un espacio, que es un área común y por lo tanto puede pasar por por atrás nuestro cualquier chico en pantaloneta o cualquier chica en vestido de baño, luego tengan presente eso. Muy bien. El tema del día de hoy yo creo que está espectacular, la forma de poner nuestras propiedades turísticas a producir en piloto automático. Y yo quiero arrancar, y aquí voy a ajustar aquí el orden de nuestra pauta, yo quiero arrancar con un tema que es muy importante, porque muchos de nuestros inversionistas nos piden que les ayudemos a comparar, a comparar una inversión en una propiedad urbana versus una inversión en una propiedad turística. No es lo mismo. No es lo mismo invertir en una ciudad como esta, como Playa del Carmen, que invertir en una ciudad como Bogotá, como Santiago de Chile, como Ciudad de México, como Toronto, Canadá. Y aprovechamos para invitarte a que en qué lugar del mundo te encuentras, cuéntanos, cuéntanos desde qué ciudad y país te conectas con nosotros. El día de hoy el señor Eduardo Pavés está ahí en Concon, en Chile, y yo tengo el gusto de estar hoy aquí en Playa del Carmen, en la Riviera Omaya. Entonces, cuéntanos también en dónde te encuentras. Miren, las propiedades urbanas tienen una manera diferente de invertir en ese tipo de propiedades que la que se hace frente a las propiedades turísticas. La principal diferencia radica en la modalidad de renta. Cuando estamos hablando, me tuve que hacer aquí bien pegadito a la pared para esquivar el solazo que está haciendo ahí atrás, porque yo voy ahora para una reunión importantísima con desarrolladores, entonces estoy de camisa, estoy formalito, hoy no puedo estar tan playero, pero te cuento, ha empezado a calentar allí atrás una cosa impresionante. Lo sabemos, sí. Entonces, si me empiezan a ver sudar aquí, ya saben de qué se trata. Y entonces, es muy importante diferenciar las propiedades urbanas versus las propiedades turísticas. Las propiedades urbanas, es decir, las que están ubicadas en ciudades grandes, se trata de ciudades en donde la mayoría de las veces una gran cantidad de zonas ya son zonas consolidadas, es decir, ya han pasado cosas, ya el valor de la tierra es más alto. Generalmente la plusvalía no es tan alta, porque ya cuando la recibes arriba ya no es tan fácil que siga subiendo. Y además de eso, la modalidad, decíamos hace un momento, de renta más común es la renta larga. ¿Eso qué significa? Que solemos rentar las propiedades desde o por años, por años, por contratos de afrontamiento con un canon de rentamiento mensual, pero por contratos que pueden ir a uno, dos, tres años. Tengo un amigo que le acaba de rentar una propiedad a cinco años a una gran compañía. Está feliz porque aseguró cinco años de renta, claro. También le cuadraron los aumentos desde ya y se va a arriesgar a que si la inflación sube, los aumentos ya están negociados por contrato por cinco años. Pero tiene la tranquilidad en renta larga de que no tiene que estar buscando permanentemente un arrendatario, un nuevo cliente. Esa es la modalidad tradicional de la propiedad urbana. La propiedad turística, aquí en donde me encuentro el día de hoy en Sofía Playa del Carmen, es una propiedad en donde la renta, estamos hablando de 64 apartamentos que se rentan por noches, que se rentan por renta corta, por pequeños, pequeñas estancias. Según las leyes de los diferentes países, renta corta se considera toda aquella duración de menos de seis meses. Un nómada digital que a veces se nos queda dos, tres, cuatro meses, estaría como en el límite, pero en general somos turistas que nos quedamos tres días, cinco días, una semana, incluso un día. Una persona podría quedarse en una, en un proyecto como este, en un apartamento como estos. Eso es muy interesante en la medida en que tiene, como nos gusta decir aquí, las dos caras de la moneda. Una cosa muy positiva y es que la renta corta, al hacer renta corta, podemos generar con un buen promedio de 60, 65, 70% de ocupación al mes o más, podemos generar más ingresos que en la renta larga. En la renta corta, lo tenemos medido, es decir, al rentar por noches, tú podrías llegar a obtener entre un 40 y un 60% más de ingresos. En la renta larga, tienes menos ingresos, digamos, pero mucho más estables porque estás garantizado durante todo el año. Aquí tienes el gran reto, en el caso de la propiedad turística, de tener que estar consiguiendo clientes todo el año. Algunas personas dicen, bueno, entonces me voy a meter al tema de Airbnb y lo voy a hacer yo personalmente. Ayer hablaba, persona, ok, se me bajó aquí un poquitín la señal, ayer hablaba con una persona que está en San Francisco, en California, y decía, Juan Carlos, yo quiero explorar esta posibilidad de inversión, pero que yo no tenga que hacer nada. Por favor, un amigo se puso a conseguir sus propios clientes por Airbnb, y me ha contado que realmente eso no es fácil, eso no es sencillo. Y de verdad, ese desafío, ese reto es muy importante que aprendamos a solucionarlo. Nuestra recomendación, lo hemos hablado en otros lives, es precisamente que te apoyes en especialistas. Nuestro eslogan es muy simple, zapatero a tus zapatos. Hay empresas especializadas que saben hacer esta labor. Yo cuando entro aquí a Sofía y veo en el ascensor una persona que está hablando, yo deduzco, alguna vez tuve la oportunidad de estar por allá en Suecia, deduzco que está hablando en sueco, luego veo unas personas hablando en inglés, luego un señor, ayer en frente del edificio, me habla en un inglés bastante complicado y le pregunta, ¿de dónde es? Y me dice que es de Pakistán. Y tú no sabes cómo salen todos esos clientes. Ese no es nuestro problema. Son las empresas especializadas que están apoyando el proceso de administrar y rentar estas propiedades, las que se encargan de hacer todo ese marketing para conseguir clientes internacionalmente. Ellos cobran, por supuesto. Correcto. Como decimos en Latinoamérica, del mismo cuero salgan las correas, del mismo cuero salen los cinturones. Entonces, eso significa que con el mismo dinero que son capaces de generar estos ingresos, se paga su porcentaje y nos quitan esa responsabilidad encima e incluso ellos por su experiencia, son capaces de agregar valor y conseguir mejores ingresos totales, que es lo importante, que lo que seríamos nosotros capaces de conseguir solos, aunque aparentemente nos estemos ahorrando esa comisión. Cuidado con estos ahorritos, porque ya la experiencia nos ha mostrado que no siempre son los mejores y no siempre resultan. Mi estimado, entonces, coméntanos también tú o vamos al siguiente ítem. Sí, no, no pasamos. Entonces, aquí yo como para hacer un pequeño resumen de lo que tú dijiste, no mezclemos peras con manzanas. Los dos puede ser una inversión en un departamento. Esta señorita se ha cruzado todo el día, aquí amaneció inquieta. No podemos comparar peras con manzanas. Todo puede decir, oye, es un departamento. Sí, es un departamento. La forma de generar los ingresos de tu propiedad, cómo lo puedes maximizar, es el secreto de dónde está. Yo puedo ser un experto o puedo tener ya propiedades en mi país, podría tener renta larga, que se puede, pero ojo con la renta turística. Es más onerosa, pero tengo que dedicarme a estudiar. No es lo mismo sacar una... mira, lo mismo, lo llevo de nuevo a la aviación. No es lo mismo tener una licencia para pilotar un CERN a 152 de cuatro pasajeros que pilotar un Jumbo de 150 personas. Entonces, por ahí es donde tenemos que tener este ojo. ¿Es parecido? Sí, pero no es igual. Entonces, ¿cómo entonces podemos generar ingresos de las propiedades turísticas? Y aquí te tocaste un punto muy importante. Pastelero, tus pasteles. Si yo lo que estamos ofreciendo acá no es una propiedad donde nosotros vamos a estar y vamos a poder visitar, tomo el auto y llego, a no ser que sea un mexicano que vive cerca o un inversionista que esté viviendo cerca de donde hacemos los lanzamientos, que para que la gente se informe, Tulum, la Riviera Maya, Playa del Carmen, donde está en estos momentos Juan Carlos, Cancún también está en nuestro radar, Puerta Cana, República Dominicana en sí no deja de estar lejos de aquello. Entonces, generar ingresos, atraer a turistas. Una cosa es estar en una zona de alta demanda, pero otra muy distinta es llevar a tu propiedad a todos esos turistas que están. Me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay 30 millones de turistas. Perfecto, ningún problema. Qué rico que hayan 30 millones. Tengo una masa crítica donde yo poder moverme y poder atraer. Ahora es que, ¿cómo con tu propiedad los atraes a tu departamento, a tu edificio? Y eso es cómo podemos ir generando ingresos. Tener vacancias poco prolongadas nos ayuda muchísimo, muchísimo, a sustentar bien esta estrategia inmobiliaria que nosotros estamos proponiendo, que es en base a turistas, a renta corta. Yo siempre lo veo, a veces, cuál es la diferencia entre la renta larga y la renta corta. Y yo lo viví, tú lo viste en sí, con tu negocio de pizza, pero yo lo vivía como usuario. En la esquina del hotel donde nosotros nos quedábamos, en la esquina del hotel donde nosotros nos quedábamos en Nueva York, muchas veces ha sido un frío. Tú sabes, bueno, en Nueva York hace un frío tremendo, que no te dan ganas ni siquiera de salir del hotel en algunos momentos. Pero en la esquina vendían unas pizzas re buenas. Cuando yo estaba solo, obviamente, una pizza me salía 10 dólares, una grande, muy simple, muy básica, queso y pepperoni, con suerte. 10, 12 dólares, 8 slides de pizza. Pero era muy grande para mí. Entonces, esta empresa, claro, las vendía en 2 dólares, en 2 dólares y medio, un slice, un pedacito grande, y yo me compraba 2 slides y ningún problema. Pero resulta que si le saco la cuenta, 10 dólares la pizza completa de 8 slides y vender 8 slides a 2 dólares son 6 dólares más de lo que estamos hablando. Entonces, las propiedades turísticas pasan lo mismo. Si yo arriendo mi departamento durante todo el año a la misma persona, no le voy a poder cobrar lo mismo que si le arriendo a varias personas durante ese mismo periodo. Y hablamos varias personas que pueden estar desde una noche, hasta 5, 10, 15, 20, un mes, dos meses, vaya a saber uno lo que quieran estar. Pero lo que sí, no se le va a cobrar una renta anual, se le va a cobrar una renta por el tiempo que estuvo. Entonces, ya con eso, Juan Carlos, a mí me está diciendo, he hecho una máquina, me estoy trayendo un tremendo problema encima, porque voy a tener que buscar yo los inversionistas, perdón, los turistas, cómo los voy a atender, quién va a hacer el arceo, qué va a pasar cuando se vaya uno y llegue otro. Entonces, vamos viendo ahí en qué nos tenemos que fijar para que realmente haya poca vacancia y generemos una mayor cantidad de flujo de caja, mayores ganancias para nuestra estrategia. No, no se te escucha. Está muy cuidado. Perdón, perdón, ahí estamos. Ahí sí. Súper importante lo que estás mencionando, mi estimado Eduardo, porque desafortunadamente, y hay que tenerlo en cuenta, que si tú estás tomando la decisión de adquirir una propiedad por inversión, cuidado, por inversión, esta debe reunir las características propias que se requieren para ser atractivas a los turistas. Si yo estoy en un rooftop, como el que estoy ahorita, que ya les voy a dar aquí un tour ahí rápidamente, y tengo piscina al fondo, y tengo hamacas, y tengo camas Thai, y tengo un barcito al lado, y tengo una cantidad de cosas ahí, tengo un barbecue enfrente, tengo un jacuzzi allí detrás, y tengo la oportunidad de disfrutar estas zonas, llegando a cualquiera de los departamentos. Es una grandísima ventaja, porque yo lo voy a comparar contra un hotel, y voy a hacer los números, y voy a decir, me quedo aquí por 80 dólares, o me quedo en un hotel por 150 dólares. Ah, seguramente hago mis números, y digo, oye, mira, anoche fui al supermercado, que está exactamente a dos cuadras aquí, supermercado mega, que me encanta, un supermercado absolutamente completo, grandísimo, en donde tienes carnes, pescados, víveres, licores, lo que tú necesites, frutas, verduras. Y fui y me hice un mercado, que no me costó 40 dólares. Y te digo, esta mañana me hice un desayuno delicioso, muy, muy, ahora que estoy tratando de cuidarme un poquitico, tratando de quitarle un poquitico de grasas al desayuno. Tomé curso de cocina hace algunos meses, y la verdad me ha servido muchísimo. Y yo digo, wow, ¿cuánto me costaría este desayuno? ¿Dónde tengo frutas, fresas, bananos, cereal, el café como yo lo quiero? ¿Cuánto me costaría este desayuno en un restaurante, o en un hotel cinco estrellas? Y entonces tú empiezas a hacer tus números, que es lo que hacen los turistas, y se dan cuenta que es mucho más económico venir a un sitio como este. Pero si además tengo en las áreas comunes, una alberca, como le dicen aquí, una piscina adecuada, un jacuzzi, una zona de barbecue, un gimnasio, y puedo disfrutarlo como si fuera un hotel cinco estrellas, los números nos dan muy positivos. Ojo, cuando decimos que las propiedades turísticas pueden llegar a generar ingresos, no es una casa vieja con un Airbnb y una cajita de llaves mal administrada que no va para ningún lado. Cuidado, no, estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdaderos condominios. A nosotros nos gusta verlos, y es una categoría que con todo el respeto tuve el gusto de crear, que se llaman resorts residenciales. Es eso lo que estamos buscando ahora. Es una nueva categoría en que aquí a este lado está el hotel cinco estrellas, lleno de servicios, pero a un alto costo. Y aquí a este lado está el Airbnb tradicional, bastante aburridor y de bajo costo. Y tú te paras en la mitad y ofreces los servicios y las amenidades de un hotel de lujo, pero con la flexibilidad y las condiciones de un Airbnb. Y ahí haces clic. Ahí es donde está la oportunidad. Ahí es donde una propiedad turística con un buen porcentaje de ocupación puede llegar perfectamente a generarte 40, 50, 60% más de ingresos que los que podrías llegar a generar en renta larga adquiriendo una propiedad en tu ciudad. Y esa oportunidad hay que mirarla. Ahora, ayer también venía en el avión con un colombiano ganadero que se hizo aquí, me tocó al lado y veníamos conversando en el avión y me dijo, oye, ¿a qué te dedicas? Empezamos a conversar. El señor invierte en ganado cualquier cantidad de cabezas de ganado. Yo eso no entiendo nada. Y empezamos y me dijo, no, también invierto en propiedades. Entonces, obviamente, empezamos a conversar sobre el tema. Y te digo, me sorprendía porque me decía, ok, Juan Carlos, me quedó claro, compartimos datos, quedamos de volver a conversar, pero me decía, me quedó bastante claro que estas oportunidades no las tengo yo en Colombia, no las tengo yo en mi país, no las tengo en mi ciudad, porque en este momento ya las zonas están tan consolidadas que no es posible ni ganar en plusvalía ni generarle tantos ingresos a una propiedad turística si no existe el movimiento suficiente. Nos tocó pasar a Juntos por Inmigración. Mi estimado Eduardo, la típica Inmigración de temporada baja. No, una fila de 45 minutos. El aeropuerto estaba a reventar y me dijo, Juan Carlos, tú no dijiste que esta era temporada baja. Le dije, sí, estamos en temporada baja. Cuando la temporada baja está así de llena en el aeropuerto de Cancún, yo solo muevo mis manos y me siento absolutamente feliz, porque eso es lo que necesitamos en una propiedad turística. Que la diferencia de ocupación entre temporadas altas y bajas cada vez sea lo menos posible, porque hay un ritmo continuo, un flujo continuo de huéspedes en nuestras propiedades. Y eso realmente es muy interesante. Y ten presente también, y esto hay que mencionarlo, que este tipo de propiedades te ofrecen la posibilidad de jugar con una tarifa dinámica. Aquí los precios no son fijos. Aquí el fin de semana vale, viernes, sábado, domingo, tiene una tarifa. Lunes, martes, miércoles y jueves tiene otra tarifa. El siguiente fin de semana, después de este, entre 15 días, hay feriado por el primero de mayo. Entonces hay que tener cuidado porque genera una oportunidad de un puente más largo. Cada detalle genera una dinámica de precios que ayudan a maximizar esos ingresos y que las empresas especializadas que tienen departamentos completos de analistas de precios están permanentemente definiendo. Eso es muy importante. Y lo otro que nos gusta de este modelo, por ejemplo, el que tiene específicamente este proyecto, que de paso está por allí en sus últimas unidades por algunas sesiones que se han hecho de algunas promesas de compra-venta de personas que no les aprobaron su crédito. Si quieres oportunidades, solo contáctanos y será un gusto mostrarte las opciones para entrega inmediata que tenemos en este proyecto. Quiero que tengas presente lo siguiente, es con estas tarifas dinámicas es perfectamente factible llegar a obtener ingresos más altos, sobre todo en algunas temporadas como las de final de año, en donde tú te sorprendes. Algo que aquí vale 100 dólares el primero de diciembre, puede valer 220, 230 dólares el mismo 31 de diciembre. Y aquí estamos para finalizar esta presentación de conceptos del día de hoy, Eduardo, frente a algo que me pareció muy bonito. Tú vieras, yo ya he venido ya varias veces aquí a Sofía, a Playa del Carmen, y anoche que volví a llegar aquí, ayer que llegué en la tarde, me sorprendió cómo ha cambiado la cuadra, cómo al frente ya hay un hotel pequeño, al lado han hecho una construcción preciosa, ya está listo un edificio nuevo en la esquina, montaron un restaurante peruano en frente que cada vez está más bonito y a este edificio que además le da mucha presencia a la cuadra. Y te digo, hace dos años, hace un año y medio, tú lo veías y decías, ay, la cuadra no está bonita, las casas están viejas, al lado hay como un potrerito ahí vacío. Y eso es lo interesante porque era una zona emergente. Cuando tú te indicas una zona emergente, cuando tú ves con tu mente lo que otros no pueden ver con sus ojos, cuando inviertes antes de que pasen las cosas, entonces, obviamente, obtienes un premio en la rentabilidad muy, muy interesante. Pero tengan mucho cuidado cuando están analizando opciones de inversión inmobiliaria en que a veces la gente dice, ay, no, yo fui y la calle no me gustó, la calle estaba sin pavimentar y nosotros, mi estimado Eduardo, somos de los que vamos y decimos, la calle está sin pavimentar. Ah, ahí es. Ah, eso va, por ahí va. Porque la van a pavimentar y cuando la pavimenten es que nosotros nos vamos a desquitar. Entonces, eso realmente es demasiado importante. Así es, es importante, es importante estar ante, siempre hemos dicho, la anticipación en las inversiones es premiada a todo nivel, no estamos hablando no solamente de la inversión inmobiliaria, estamos hablando de a todo nivel. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado si yo hubiera comprado, tuve la posibilidad de comprar una acción de McDonald's? el otro día hablaba con un amigo que había comprado bitcoins, los había comprado a 250 dólares, me dijo, hace mucho tiempo atrás, compré un bitcoin a 250 dólares y yo le dije, ¿cuánto invertiste? No, me dijo, poquito, yo estoy abierto al riesgo y subió, empezó a subir 250, me dijo, llegó a mil dólares y vendí. Me dijo, no sabes cómo me arrepiento de no haberme quedado con eso hoy día que valen 25, 30 mil dólares un solo bitcoin. Entonces, te das cuenta la anticipación, la información, eso es premiado, es premiado por todo. Mi estimado Eduardo, yo tuve el gusto de estar en la Bolsa de Valores de Nueva York como trader absoluta, amateur durante cinco años y uno se la pasa jugando al hubiera, si hubiera, si hubiera comprado, si hubiera vendido. Yo tenía la gana de comprar esa. No sirve absolutamente. Cuando se dio Amazon yo quise comprarlo. Claro, yo tengo un amigo que compró Amazon a 700 dólares, después cuando vimos la acción a más de 2 mil, no te cuento cuánto dinero se ganó mi amigo que invirtió fuerte en la acción de Amazon y que me dijo, Juan Carlos, métete en Amazon. Y después yo decía, si hubiera, si hubiera. Es una costosa para mis alcances y yo no puedo invertir en esa época. Pero te digo una cosa, por eso a mí me gusta llamar a esto anticipación. Anticipación. Ah, buena. Anticipación. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos y tomar acción. Si yo me anticipo, que es lo que mucha gente hace por allá en reuniones de amigos y habla con otro amigo y dice, ah, yo siempre he pensado en un gran negocio. O como dice por ahí de una canción de unos españoles que me gustan, La gente que me gusta se llama, con la gente que me gusta y empieza a decir y en una de las frases dice, por ejemplo, nada mejor que hablar con los amigos de proyectos que nunca se van a realizar. Cuando uno vota corriente y dice cosas en la mitad de las reuniones pero no toma acción, pues sencillamente nada pasa en tu vida. Nada pasa en tu vida hasta que no tomas acción y obviamente dices, voy a tomar ventaja de esto que estoy viendo que sí es para mí. Por eso nosotros, de cuando en cuanto organizamos nuestros workshops con lanzamientos y te estamos invitando para que ingreses, entres y además de eso tengas la oportunidad de hacer los análisis a fondo de si es o no tu momentum de inversión y si es o no de manera financieramente responsable una oportunidad lo que estás viendo enfrente. Si tú haces todo tu análisis y definitivamente no es tu momentum, estará perfecto porque a fondo evaluaste que así lo era. Pero esas personas que se quedan pensando dicen, yo lo vi pero al final me entré pero al final nunca participé en todo pero al final no sé. Yo no sé, yo siento que fue mejor no haber entrado. Sí, pero realmente no hiciste la evaluación y no sabes si podías entrar, si era tu oportunidad, si era tu momentum y quizás tu costo de oportunidad sea realmente alto y dejaste ese dinero quieto en el banco, en dólares, en la inversión saldando el proceso. Pero cuando llegue el momento mi estimado amigo, analiza todos los elementos, haz el due diligence del que tú nos hablabas hace un par de días en uno de los lives. Todo eso hay que hacerlo pero cuando llegue tu momento de decidir, toma acción y saca tu partida porque si no, no funciona. Yo trato de no vivir en el si hubiera porque creo que genera una lamentación muy fuerte para nosotros los inversionistas. No, yo entré o no entré, pero lo evalúo a por. No entré, fue por algo. Yo pensé y yo creí es el amigo del tontín como dice un amigo. No sirve de nada decir yo pensé, yo creí, si yo hubiera, no va de la mano. Oye, vamos avanzando entonces aquí dice, bueno, entonces pues ya ¿cómo podemos generar ingresos? Lo sabemos. ¿Cuánto puede llegar a rentar una propiedad turística al año? ¿Cómo lo podemos separar? Disculpa. ¿Cómo lo podemos separar? A mí me llama mucho la atención, Eduardo, exacto. No es fácil hablar de números de manera general y para cualquier tipo de proyecto. Hay que cuidar con ello. Una manera, digamos, práctica de hacerlo para nosotros los inversionistas es expresarlo como porcentaje del valor total de la propiedad. Y yo siempre le digo a la gente, si tú tuvieras una propiedad de 150 mil dólares en tu país, ¿cuánto realmente puede dejarte? En países como Colombia, como Chile, como el mismo México, en grandes ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, una propiedad puede terminar dejándote alrededor del 0,40, 0,5% de ingresos sobre el valor total de la propiedad. A ver, vamos a ponerlo sencillo, para hacer la matemática, si una propiedad costara 100 mil dólares te deja de ingresos por renta larga 500, 600 dólares al mes, eso es lo que te está dejando. Una propiedad por renta corta puede dejarte entre el 1 y el 1,2%. Eso es casi el doble de ingresos de lo que te dejaría una propiedad en renta larga. Entonces, es muy interesante rentarlo por noches, termina dejándote casi el doble de ingresos. Por supuesto que tiene más gastos, gastos que no tienes en la renta larga, como por ejemplo la renovación de amoblamiento o por supuesto el pago a la empresa que te está ayudando a buscar a los clientes permanentemente. La operación, si es una operación tipo hotelero, tiene algunos otros costos. Por eso es que te decimos que aunque recibes el doble de ingresos, al final en ingreso bruto, perdón, en ingreso neto después de gastos, termina dejándote aproximadamente entre un 40 y un 60% más. Eso significa que si una propiedad en tu país te está dejando el 0.5 después de gastos, aquí podría dejarte el 0.8, 0.9 después de gastos. Lo cual lo vuelve muy interesante porque si lo hacemos relativo significa casi un 60% más de ingreso neto que es lo que lo vuelve realmente más interesante. Y tengamos presente algo que es absolutamente importante y es ojo con la plusmaridad porque estoy hablando ahí del flujo de caja pero si además compras en una zona realmente emergente especialmente a nosotros que nos gustan las inversiones sobre plano, yo tengo dos propiedades en este edificio mi estimado Eduardo no lo voy a hacer público pero yo puedo decirles a cómo compré cuánto está costando hoy dos años después cuando ya está listo para entrega y cuánto me gané solo por plusvalía y les puedo garantizar que son ingresos o porcentajes de rentabilidad superiores a dos dígitos muy interesantes en dólares lo cual tiene mucho sentido obviamente por comprar en un momento temprano muy bien mi estimado pues aquí estamos vamos a los saludos vamos a las conclusiones del día de hoy como conclusión ¿qué podríamos decir? sí como conclusión podríamos decir ojo verá que aquí es bueno que hay que hacerlo a través de la renta turística no hay que compararla nunca con la renta anual eso no hay que hacerlo son dos productos totalmente distinto ¿ya? segundo dejarlo en manos de expertos es bien importante asegurarte de que uno el la inmobiliaria el desarrollador ojalá los renders que tiene sean muy parecidos a lo que realmente está y si tú quieres pedirnos información es cosa que Juan Carlos saque una foto y te muestre el render y te va a decir mira esto fue lo que nos vendimos y esto fue lo que hay posteriormente a eso veo gente veo gente que me está pidiendo que mostremos obviamente lo que tenemos enfrente debo confesarles que no puedo hacerlo completamente no estoy diseñado para hacerlo de la manera correcta hay una chica casi me caigo pero es es realmente muy agradable tremenda piscina mira la vista que maravilloso es más este proyecto nunca lo vendimos con vista al mar y te cuento que yo que tengo en el quinto piso tiene una vista al mar en las mañanas espectacular aquí realmente tengo que decirles que la cámara miente para lo que yo alcanzo a ver aquí la vista al mar no se alcanza a ver como yo lo veo se ve mucho más amplio y ahora hamacas camastay tienes tienes una zona realmente espectacular que todos disfrutamos todos disfrutamos mi estimado Eduardo aquí al principio voy a llevar la cámara no te vas a caer al agua no te vas a caer al agua con las cosas yo estoy metido dentro del dentro del el pool bar así que no existe la posibilidad que me caiga porque aquí hay una barraca suficientemente grande pero lo interesante de esto es el concepto de que todos somos dueños del penthouse uno se viene aquí por las noches la pasa delicioso hay una música espectacular con los equipos de sonido tipo musiquitas disfruta el atardecer se siente espectacular y tú te sientes en un hotel cinco estrellas te sientes en un penthouse aunque en realidad no hayas pagado el penthouse aquí todos somos dueños del penthouse puedes estar en el departamento o ser dueño del departamento que tú quieras esto no es exclusivo de alguien y esto es lo que lo vuelve interesante y lo que hace que a los turistas también les parezca interesante aproveché que se habían ido allí dos señoras que no quería que se sintieran mal si las hacía si las proyectaba allí porque si no tengo que pedirles permiso aquí para que salgan eso es lo importante eso es lo importante ya tener el backup de un proyecto nos permite ir con más confianza a un segundo y a un tercero con la misma con el mismo desarrollador dos la empresa de renta la ocupación como has visto y cito Juan Carlos en la ocupación del proyecto porque me da lo mismo como este Playa Carmen el proyecto en sí tú lo ves vacío que no hay nadie yo he visto pasar por detrás tuyo gente para arriba y para abajo la verdad que se siente una alta ocupación ojo en una temporada baja considerado temporada baja o sea es impresionante después tenemos muchos likes donde hemos hablado de la vacancia y de la cantidad de llegada de turistas y cuáles son los mejores meses etcétera etcétera pero como lo has visto tú en el hotel perdón en el edificio acaba de pasar la administradora con quien tendré el gusto de hablar ahora más tarde pero realmente los porcentajes de ocupación alcanzaron niveles del 75% en un momento de inicio del proyecto que no es digamos lo común porque generalmente esto va aprendiendo como una máquina gradual que va tomando impulso y va generando reviews para que más gente comente y se va posicionando gradualmente en las redes sociales igual tendré reunión mañana con el administrador para hablar un poquito de todos esos términos pero las expectativas son muy positivas muy muy positivas el administrador que tenemos ha dicho que tiene una meta de posicionar este proyecto dentro de los 10 más vendidos de Playa del Carmen en este primer año tremendo raro tiene dos proyectos ya metidos en el top 10 en el top 10 de las propiedades de Playa del Carmen según la lista de Expedia que es la misma gente de Hoteles.com y nos ha dicho el proyecto tiene todos los elementos para que podamos conseguir un nivel de resultados como ese y de eso es de lo que se trata ustedes se dan cuenta es una combinación una buena ubicación con un buen desarrollador con unas buenas amenidades con una buena infraestructura con apartamentos completamente amoblados listos para entrega yo llego y entrego la ropa todo lo demás ya está listo todo todo las toallas los habitamentos del baño de la cocina esta mañana sacaba yo de la cocina lo que necesitara o sea tú abres y ahí están los cubiertos la lencería la vajilla lo que tú necesites todo lo que necesites está diseñado y pensado para que nosotros como inversionistas sin mover un dedo desde nuestros países podamos estar haciendo una inversión confiable tú sabes que cuando uno deja elementos de estos sueltos después sobre todo cuando está haciendo una inversión desde otro país realmente está comprando esos problemas a mí cuando la gente me dice hay administración libre y no vienen amoblados y tú verás cómo resuelves el tema del mantenimiento la limpieza no, no, no eso no te lo recomendamos eso no es la mejor alternativa lo mejor que puedes tener son soluciones llaves en mano resueltas por empresas especialistas que estén detrás muy bien saludemos por aquí saludos a toda la gente del Instagram vamos en las otras redes sociales déjame saludar a los que están ahí a Julio César Susecún ahí estamos Susecún Susecún hoy lo tengo se ve re poco aquí estamos Javier Ablanco Lady Macías Javier Blanco qué gusto saludar a nuestro amigo Javier Blanco ahí en República Dominicana gran amigo abogado conocedor del mundo inmobiliario un gusto Javier Blanco el leo el leo siguiera a mi Ortiz Edith Cáceres Playa del Carmen dice ella que rico Steven Mari Mari Querales ahí un abrazo en la marita Tony Tintas no Toner y Tintas Omar Selly también ahí se nos une Koshi Cowboy Koshi Cowboy J. Susecún ahí ya lo saludé Valentini Investment ahí también Ángela Jican Agility Soy Eliseo Moya Jorge Belt oye hay harta gente hoy día que se nos unió aquí también en Instagram que rico saludarte por aquí es un amigo cercano de la familia y un hombre de el mundo inmobiliario así que que gusto poderte saludar también por aquí María Fernanda Forero nos dice buenos días Juan Carlos y Eduardo desde Gatino ahí al norte de Canadá y Sandra Díaz Nahuelhuay que nos dice buenos días como están que rico Juan Carlos de nuevo en playa claro que sí esto es un paraíso creanme que hoy me cuesta trabajo tener camisa pero es que voy a una reunión formal pero esto está para estar en Polera y Tor que está empezando a ser un saludo nos envía Sandra desde el frioso y lluvioso Chiloé Chiloé nosotros estamos echando en el invierno así que imagínate cómo envidiamos todo ese calor donde estás ahí en el Caribe desde Colombia Luz Dari Luz Dari nos saluda y nos manda por allí algunos emojis que nos llegan diferente pero ahí estamos Carlos se ve súper bonito y agradable el piso de Sofía Playa del Carmen así es así es y nos invitas a que en un live precisamente mostremos el proyecto terminado las unidades las amenidades el interior del edificio será un verdadero proceso creo que te comprometo a que hagamos un recorrido lo vamos a hacer lo que podamos hacer obviamente si voy andando por todas las partes la señal en vivo no es tan sencilla entonces por eso tenemos que tener un video ya previo para que les muestre el recorrido y yo se los puedo ir explicando pero que el video ya esté montado eso es lo que realmente queremos hacer Juan Carlos lo que podemos hacer también escúchame lo que podemos hacer también es hacer un live en cualquier momento de solamente Instagram entonces a lo mejor con el live de Instagram y después lo dejamos guardado y ahí se lo pasamos al equipo de editor para que lo vea pero podemos ir ahí conversando con gente y tú te vas moviendo mientras tanto lo podríamos hacer buena idea lo miramos porque me puedo mover por todo el rooftop sin problemas con buena señal me puedo mover por toda la planta baja y el lobby sin ningún problema ya para el tema de entrepisos si me tengo que quedar cerca de un sitio donde la señal me dé por eso te digo en Instagram te permite que si te caes yo me quedo hablando mientras tú te vas moviendo y logras señal entonces ahí vamos mostrando y podemos entrevistar me interesaría ¿sabes qué? me interesaría entrevistar al barman es como el señor que hace los tragos es bien interesante sería tener una entrevista con él y con el chef obviamente si es que hay ahí para comer entonces se ve se ve bueno aquello oye mira acá nos dice Mari Carmen Sandoval mira que linda foto ahí de Mari Carmen buenos días desde Ciudad de México del DF está elegante muy elegante Mari Carmen qué rico poder te saludar ahí en Ciudad de México igual que María Fernanda te agradecemos muchísimo la idea debo confesarte que la tenemos dentro de nuestras tareas pendientes porque entendemos claro que la gente quiere conocer todos los detalles del proyecto y sobre todo por las poquísimas oportunidades que quedan de algunas unidades que por temas de no aprobación del crédito se cancelaron entonces hay oportunidades de sesión para aquellos que quieren invertir en propiedades en Playa del Carmen para entrega inmediata así que eso va a ser bien interesante y será un gusto compartirlo durante esta semana que estaremos aquí así es entonces con eso quedamos pendientes amigo mío te mando un abrazo vaya a sus reuniones que sé que son importantes y son importantes no solo para él que son importantes para la comunidad amigos míos les mando un abrazo grande nos vemos mañana no puedo dejar de saludar por aquí me está entrando la llamada por eso me cortó porque está entrando por aquí no lo estoy viendo pero acaba de entrar al edificio Javier Hernández uno de nuestros inversionistas que viene a firmar escrituras y a recibir su propiedad así que será un gusto también mínimo un videíto que tendríamos que tener pues claro vaya 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 voy a bajar a saludarlo en este instante y también para que nos comparta esa experiencia de invertir con nosotros por supuesto te mando un abrazo Juan Carlos nos vemos mañana a toda la comunidad un abrazo grande nos vemos en otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10 que entendemos nos vemos chao 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 chau chau